Hola a todos, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy tengo a Mery, que es una vieja amiga que hacíamos el bachillerato social juntas. Y bueno, aquí está para explicarnos su experiencia con el grado de Criminología en la Universidad de Barcelona. Entonces, preséntate un poquito, un poco porque escogiste también Criminología. Y nada, bueno, como me ha dicho Lynn, yo soy Mery, fui compañera suya en bachillerato. Y nada, yo cogí Criminología, no sé muy bien por qué, me llamó la atención. Es verdad, yo iba a hacer derecho, pero un día que fuimos al salón, no me llamó la atención y me informé y que sabía que no iba a ser lo típico, que eso también lo diré luego, que parece que es CSI y tal. No, no tiene nada que ver eso. A la gente se lo piensa que realmente es eso, pero realmente no tiene nada que ver. Y me lo estuvieron explicando y me llamó la atención y lo tuve muy claro. Hacemos lo de siempre, cuatro partes. Primero hablamos un poco de tu trayectoria antes de la universidad. Después hablaríamos de la Universidad de Barcelona y después la tercera parte sería del grado de Criminología. Y la última, un poco de tu experiencia, algo que nos quieras compartir. Y bueno, ya empezamos. Entonces, tú hiciste el, como lo hemos dicho antes, hiciste el bachillerato social. Y entonces, ¿ha habido alguna asignatura del bachillerato que te haya ayudado en la carrera de Criminología? Pues mira, sorprendentemente sí. Historia, cuando hicimos la historia del primero de bachillerato, luego en primero de la carrera lo hice. O sea, lo tenía como muy reciente y me siguió, la verdad. Filosofía, un poco. ¿También? Es verdad que hay autores, no sé si me suena a Kant o algún autor, me suena que lo hemos hecho. Las mates un poco porque también tiene estadística, además la parte de estadística sí que se toca en la carrera. Bucología también, porque te da una base también. O sea, que hay bastantes, la verdad. Vale. Mira, pues me ha sorprendido totalmente porque yo pensaba que sería otra cosa, la verdad. No pensaría pues que filo fuese a servir. O sea, hacéis filosofía en la carrera también. No es que hagamos filosofía, pero hay cosas que dicen los autores que sí que te sirven para explicar las teorías de criminología. Yo tampoco lo sabía. Si pudieras haber escogido alguna asignatura que probablemente te hubiera ayudado en este grado, aunque quizás no existe, pero ¿podrías sugerir alguna que te hubiera gustado ver en bachillerato? Sociología y otra de psicología, no una materia suelta, pero si es interesante también entender cómo una persona actúa así, cómo actúa en la sociedad, también está guay. Yo creo. Totalmente. ¿Se puede acceder al mismo grado mediante un ciclo? ¿Es posible? A ver, yo creo que sí. Hay gente en clásica que hace ciclos. Ha hecho ciclo, entonces sí. Vale. Entonces ya, pasamos a la segunda parte, a hablar un poco de la V. Pruebas y contras que le veas. Vamos a empezar ahora. Vamos por lo bueno, mejor. De precio, yo creo que está bien. O sea, si lo comparas con otras universidades, no sé si 1800 por ahí. A ver, que es dinero, pero yo sé de gente que le cuesta muchísimo más caro a la universidad. Y yo creo que está bien de precio por ser lo que es. Está bien. Igual le puedes pedir becas. Yo, por ejemplo, le he pedido becas y me las han dado siempre. Luego, que estoy un poco en contradicción, porque yo venía del bachillerato cuando hacíamos los trimestres, ¿no? Y aquí son semestres, o sea, son dos. ¿Qué pasa? Que a mí me chocó, porque digo, no puede ser, el tiempo estaba mal organizado. Entonces tienes como, empiezas en septiembre. En diciembre, todo el período de vacaciones, sí que es verdad que te lo fastidia, porque estás estudiando. Ya. Pero luego tienes como, si apruebas en enero, que son los finales, tienes de enero a febrero como tres semanas de vacaciones. Es un poco extraño, pero bueno, al menos te compensa, digamos, lo de diciembre. Ya. Es que estás tres semanas sin hacer nada. Luego, si tienes recuperaciones, sí que tienes que estudiar, obviamente. Pero si lo apruebas, tienes como... Eso es un punto a favor. Si apruebas, está bien. Hay algunas materias que te dan opción en inglés, que también está bien eso. La misma materia la puedes hacer en castellano o catalano o en inglés. Bueno, está bien comunicada también. Se puede compatibilizar con el trabajo, ¿verdad? Los horarios también. Sí, porque creo que no es obligatorio coger... Yo porque me he cogido el completo, pero creo que puedes coger ciertas materias. O sea, sé de gente que coge menos y tarda más años, pero por trabajo coge menos y va haciendo. O sea, eso está muy flexible, eso es verdad. Vale. Vale, ahora vamos a lo malo. Antes de todo esto del COVID, yo estaba contenta. Ya. Yo no sé si han sido en todas las universidades, pero la organización por el COVID ha sido un desastre. No ha habido un poco de motivación a que vayamos, ¿sabes? Ha faltado un poco de ayuda. Antes de eso, yo estaba contenta. Es que yo creo que esta situación, digamos, lo hemos sufrido mucho los estudiantes, pero muchísimo. Porque yo acabo la carrera diciendo, guau, pues es como que el 40% de mi carrera ha sido haciéndolo en casa, sin hacer vida estudiantil, ¿no? Todo lo bueno que hay de la universidad. Aparte de lo académico, me lo he perdido. Puntuación final. A ver, ahora vamos a ser objetivos, quitando, digamos, esto último de la pandemia, que ha sido algo muy excepcional. Entre siete y ocho. Siete y medio. Siete y medio. Entonces, ¿lo recomendarías a otras personas que estén interesadas por este grado en tu universidad? ¿O has conocido a alguien que lo ha hecho en otra universidad que te ha parecido que ha salido con más información o ha tenido una mejor experiencia? A ver, yo la recomendaría porque ya te digo, quitando eso, está muy bien. Vale, genial. Entonces, ahora hablaríamos del grado de Criminología. Y aquí yo creo que va a haber mucha chica. Entonces, explícanos un poquito qué se hace en los cuatro años de carrera. Como para explicárselo a una persona de bachillerato. Es que me preguntan qué es Criminología, es que me cuesta definirlo, es verdad. O sea, coges como varias ciencias y las recopilas. Y eso es un poco primero. O sea, no se llega a tocar, vas haciendo como pinceladas, ¿sabes? Vale. Y luego ya en segundo, ya te metes más. Segundos más. Pero eso sí veo mucho que hay mucho derecho, por lo que es, ¿eh? Veo que hay demasiado, sí que es la facultad de derecho, pero se va demasiado a la norma, ¿eh? Sí, eso es verdad. Está muy bien que tengas que aprender todo cómo funciona el sistema judicial, o sea, es lógico, ¿eh? Pero creo que a veces se hace demasiado de lo que es. Vale. Porque se repiten las materias. Eso también es verdad. Se repite mucho entre el primeros, el tercero, el cuarto. Se repiten las materias. Segundo, empiezas con las optativas. Que yo me acuerdo que dice, por ejemplo, una interesante. Era drogas y toxicología, que eso estaba muy chulo. Medicina forense, que es lo que la gente se piensa que es en criminología, pero eso lo es una parte. Es todo esto de las huellas, las balas, las armas, que es súper interesante, pero que no lo es todo. O sea, es una materia. Vale. Haces también, lo que te digo, el derecho. Haces como la parte más general, que es estudiar los tipos de homicidio, los imprudentes. Y luego ya sí que haces la parte más específica también, en segundo, de los delitos que hay. Estudias cada delito, el homicidio, el aborto también, el suicidio incluso. Pero esto es más normativo. Y luego, ya en tercero, ya sí que lo estudias desde la criminología, pues yo qué sé. Hay una materia que me gustó mucho, que creo que es psicología criminal. Ya no es tanto la psicología básica que haces en primero, sino ya es como estudiar las motivaciones que tiene un delincuente. Estudiar la escena del crimen. Estudiar, por ejemplo, qué elementos hay más al homicidio o un suicidio. O sea, está súper guay eso. Es porque hay dos menciones. Al menos en la UBA hay dos menciones. La mención de criminología y ejecución forense, que es la que estoy haciendo. Y luego está la de seguridad, que es la del ámbito más policial, digamos. Vale. Y ahí pues tienes más materias tipo, pues estudiar la seguridad, eso. Te puedes luego trabajar en un ayuntamiento, hacer planes de seguridad, los robos, los hurtos, ¿sabes? También se estudia un poco eso. Vale, vale. Es más interesante lo tuyo, ¿eh? Creo. A mí me gusta mucho lo mío. Vamos como que te especializas, ¿verdad? Con lo de la mención. Entonces haces más materias relacionadas a lo que tú te especializas, ¿verdad? Sí, eso ya. A partir de segundo ya empiezas. O sea, todas las optativas, digamos, que están vinculadas a la mención. Y luego en verdad las puedes mezclar, ¿eh? O sea, en primero haces como las básicas, la base, ¿no? Y en segundo ya coges las optativas que tú quieres, donde tú quieres especializarte. Que eso es muy raro. Porque normalmente se hace en cuarto. Sí, es verdad que a partir de segundo ya también me chocó mucho que me dijeron ya escoger optativas. En tercero ya no sé si eran más optativas que obligatorias. O sea, es la que más me ha gustado. Cuarto, porque es como que se estudian muchas formas de criminalidad muy nuevas. Por ejemplo, se estudia mucho violencia de género. Muchísimo. Delincuencia sexual, violaciones, todo esto está súper bien. Me encanta. Y además ahora es un tema que está muy reciente. Ya. Y también hay muchas salidas laborales a ello. Luego también se estudia delitos de cibercrimen, todo lo que es online también. La rehabilitación de los presos. Esto sobre todo en cuarto es esto. Vale, entonces hago un poco de resumen. Primero, las bases. Lo más básico. En segundo, haces obligatorias pero empiezas ya a escoger optativas de lo que a ti te interesa. Pero en segundo es más lo que has dicho, la base teórica, legal de los crímenes. En tercero y en cuarto ya empiezas a mirar lo de las teorías detrás de los crímenes y a estudiar los crímenes como a lo práctico. En la asignatura de delincuencia sexual, ¿qué es más o menos la estructura que haces cuando estudias esa asignatura? Pues mira, esta asignatura la dividieron en dos profes, bueno, dos profesoras. Una era la parte más, digamos, sociológica, perspectiva más profunda, digamos, de la violencia de género, ¿no? Y luego la parte legal sería que la hizo otra profesora. Sería, por ejemplo, cómo tienen que afrontar las mujeres cuando van a denunciar a un juzgado, cuántas denuncias falsas hay, realmente se cumplen las órdenes de alejamiento, ¿sabes? Es como que la dividen en dos y está muy bien, la verdad. Vale, entonces la dividen en como las causas y después en cómo se debería solucionar o cómo se afronta ese problema en el juicio. En el juicio, sí. Vale. Entonces, ¿cuál sería el papel del forense en esa situación? ¿Sería examinar a la víctima y hacer un informe al juez? ¿Verdad? Sería algo así. A ver, dentro de la criminología está la victimología, que es ayudar solo a la víctima. O sea, todo es dedicado a la víctima. Y ahí pueden entrar tanto educadores sociales como criminólogos, como psicólogos. Entonces, lo que hacen es como juntar, digamos, todo lo que pueden aportar y de ahí ya le dan la atención necesaria. Le hacen un informe al juicio a ver de cómo funciona. Es como que al final no actúa solo el criminólogo, digamos, sino que tienes que completar con todo el resto. O sea, trabajas con mucha gente, ¿sabes? Y de ahí ya te ayudas a la persona. Y entonces ahora vamos a por las salidas profesionales más comunes. A ver, el tema de salidas es un problema porque en España hay pocas salidas. Es así la realidad que tiene. Es una carrera muy bonita, pero sí que es verdad que cuesta encontrar trabajo un poco. Lo más común y lo más que te asegura un trabajo es opositar al ámbito policial. Y de ahí puedes escalar a la investigación dentro de la policía. O si tú accedes mediante a la oposición, también puedes acceder poco a poco a lo de la policía científica, que es como se hace realmente. Vale. Que es lo que la gente se piensa que es, pero realmente tienes que opositar dentro de la policía y luego ir escalando. Y entonces de ahí ya consigues lo de ser policía científico. Digo, la mayoría tienes que opositar. Luego también están las cárceles. ¿Sabes el problema de opositar para funcionario? Que realmente te exigen un grado de psicología o de derecho. O sea, en criminología no vale. Wow. Es un problema. A mí me chocó mucho porque yo me he enterado este año de eso. O sea, no lo veo muy lógico porque al final los criminólogos hemos estudiado mucho la prisión, la rehabilitación. O sea, sabemos muchísimo. Entonces me chocó mucho que no podamos acceder mediante esa posición. O sea, no podemos ni intentarlo. ¿Sabes? Es como... Entonces la solución es como opositar a ayudante de funcionario y de ahí estar dos años y hacer la escala, digamos. Vaya. Pues igualmente choca, la verdad. A día de hoy yo la verdad es que no lo entiendo porque es lo que te digo. O sea, hemos estado cuatro años estudiando las prisiones a la gente por qué le pasan las cosas, cómo se pueden solucionar. Es que no lo entiendo, pero bueno. Son cosas que en España, es en España porque normalmente en otros países, en Estados Unidos, Australia, Inglaterra, encontrar trabajo es mucho más fácil que en España porque se ve mejor la criminología. O sea, el papel del criminólogo está más extendido que aquí en España. Otra salida, por ejemplo, sería hacer un máster o el hecho de salir fuera, sobre todo a Australia, creo. Ahí sí que te dan muchísimas puertas a salidas laborales, eso es verdad. Si hay más oposiciones, dices. Sí. Sí, el ámbito de justicia también hay. Los criminólogos también van a juicios y hacen informes y todo. O sea, también está muy bien esa oposición, está muy bien. Y luego también en las aduanas también hay una oposición de aduanas, creo. Primero tengo pensado hacer un máster de un año y luego ya opositar. O si tengo suerte y con el máster encuentro trabajo es lo que te digo. En esta carrera sí que es verdad que te exigen nota, eso es verdad. Y que sepas hacer bien las cosas. La nota es importante. Vale. Para opositar la tienen en cuenta. Sí, y para entrar a máster y a todo. Porque como ya te digo, no hay tantos másters como habría en un grado de derecho, entonces las plazas son más limitadas, entonces no entra tanta gente ahí, pues lo fijan por nota. No puede haber un trabajo en el ámbito privado, ¿verdad? Creo que sí. Que sería, está muy guay también, lo de detective. Pero es una cosa que mucha gente también hace y no lo dicen muchos. Contratan como empresas privadas, entonces haces el trabajo de detective. Pues mira, tienes el ámbito privado de ser detective, que esto es como mi fantasía, ¿no? Sí, pero existe, existe. O si no, el ámbito ya público de ser funcionario, hacer las oposiciones y acabar en algún puesto dentro del Estado, entiendo. Ahora, si pudieras volver atrás en el tiempo y estás otra vez en bachillerato, elegirías en criminología. Sí. Mucha gente me decía, ¿sabes que no va a haber trabajo? Yo lo sé. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo, si me hubiese puesto un derecho, por ejemplo, yo creo que lo hubiese dejado, te lo digo en serio. Porque es que, al final, si tienes algo en la cabeza que te gusta tanto, que no me veo de otra cosa, ¿sabes? No me veo... Yo, o sea, mi consejo sería, haz, obviamente, lo que te gusta, sabiendo las salidas laborales, o sea, no te digo que no vayas a encontrar trabajos, todo es ponerle esfuerzo también. O sea, al final es apañártelas, porque quien quiere puede, ¿sabes? Claro, es que hay que exportarse. Exacto. Vale, entonces, ahora ya estamos en la última parte. Entonces, como ya lo hemos comentado antes un poquito, pero ¿realmente es necesario un estudio posterior de máster? No es necesario porque normalmente la gente oposita, por eso no es necesario. Es que la mayoría de gente que va a la carrera normalmente es porque quiere ser policía. Ah, ¿sabes? Sí, en mayor parte sí. Vale, vale, vale. ¿Algún consejo para aquellos que quieran estudiar tu grado o en tu universidad? Realmente es lo que lo tienen claro, que lo hagan y que se esfuercen y que le pongan empeño porque al final, que sí que habrá materias que no te gustaran, pero es que si te llama la atención te va a gustar sí o sí. O sea, es una carrera que te va a gustar y es súper interesante. Entonces, algo que te gustaría compartir, no sé, ¿prácticas has hecho en la carrera? Sí, pero se hacen en cuarto. Es otro problema que veo, que se hacen muy pocas prácticas y eso es lo que no... En cuarto, bueno, yo las he hecho en casa porque, al menos en las que yo he hecho, son de analizar sentencias, es mucho más un trabajo personal, lo haces tú solo. Pero sí que es verdad que hay otras prácticas en ayuntamientos, lo que te he dicho. Hay prácticas también en policía, aquí en hospitales también se hacen. Explícanos un poco, o sea, si ahora mismo hubiera un caso, ¿vale? Y entonces tú ahora mismo eres policía forense, o policía científica, perdón. ¿Cuál sería el procedimiento que harías? O sea, ¿qué haría? Es que claro... Cuando tú te encuentras un cuerpo, o sea, hay un cuerpo, una persona fallecida, muerta, que se ha encontrado, ¿no? Sí. Pues es que a mí me choca que en las películas vayan los mismos que van a mirar el cadáver, son los mismos que analizan las cosas y eso me choca. Exactamente. O sea, lo primero que pasa es cuando hay una muerte súbita, que es inesperada así, que dices, se ha muerto una persona que no se esperaba a morir, pues primero tiene que ir el forense, que es el obligatorio. Y el forense entonces mira el cadáver, se llama levantamiento del cadáver, tal. Y luego ya puede trabajar la policía científica que hace fotos a las, yo que sé, lo de las huellas, hace fotos a la escena, pruebas. Y se recogen con muchísimo cuidado y luego ya en el Instituto de Ciencia Forense ya tú lo analizas. Pero no puedes tocar el cadáver ni nada. O sea, es que en las películas se ve como van ahí los de la policía científica y tocan el cadáver y todo y dices, pero bueno. O sea, al final es una prueba. Luego te falta estudiar, pues esa persona tuvo problemas antes, personales, familiares, ¿sabes? O sea, es un trabajo más exhaustivo de lo que se piensa. Cuando tienes las pruebas, digamos, del crimen, entonces lo analizas en el laboratorio. El forense es el que hace todo esto, ¿no? Y luego, bueno, junto con la policía. Entonces, luego ellos llegan a una conclusión en función de lo que han dicho. Pues mira, yo pienso que se ha muerto por ahogamiento, tal, no sé qué. Dicen, todo apunta a, puedes decir, que ha sido un homicidio, un suicidio o decir, altamente probable de homicidio o altamente probable de suicidio. Pongamos un caso. Vale. Entonces, este es el informe. Luego, entonces, esto sirve como prueba al juicio. A lo mejor te viene el psicólogo y te dice, pues, tuvo problemas familiares, no sé qué. Y el crimenólogo coge tanto lo del forense como lo del psicólogo y lo reúne. Mmm, ha pasado esto y hay una teoría que me explica que apunta a esto. Entonces, bueno, entiendo que, claro, es que en las películas sale como que el forense es también el criminólogo y también, o sea, lo es todo, ¿no? Pero el forense, en realidad, es el médico, digamos. El médico. El que realiza, hay el que levanta el cadáver y luego el que estudia el cadáver. Entonces, ¿el criminólogo o podemos decir que son sin almas el policía científico y el criminólogo? Son sin almas. No, no. No, o sea, el policía científica es el que te digo, el que va a la escena, analiza, ¿sabes? Mira las huellas, todo lo que es más, lo que pensamos que es realmente. Esto es lo que pensamos. Y luego está el criminólogo, que el criminólogo realmente no va a la escena del crimen. O sea, él, a través de los informes que tiene y la información, él hace el informe y según lo que parece, él envía el informe y piensa que es esto, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Vale, vale, ya entiendo. Vale, entonces, tú has hablado mucho de las teorías, ¿no? y tal. Entonces, me gustaría que compartieras una teoría que es la que más interesante te ha parecido. Te digo las que las veo muy contrarias. Analizaban el cerebro de los delincuentes que ya estaban fallecidos y decían, pues este, como tiene el cerebro así, pues este es un delincuente. Esto es lo que decían, que no me acuerdo cómo se llamaba la teoría, pero era como en función de las características de la persona. Decían que esa persona era un delincuente. Esto es lo primero que se dice. No tiene ni pies ni cabeza, obviamente. La tecnología se llama como los factores, los de protección y los de riesgo. Y los de riesgo, pues, por ejemplo, una persona que ha sufrido un maltrato, es más probable que sufra, o sea, que él maltrate en un futuro. Es curioso. Y luego tienes los factores de protección, que sería, pues, estudia, tiene estudios, tiene buenos vínculos con la familia. O sea, esto es lo que se suele utilizar ahora mismo para cuando haces un informe o estudias un caso, sobre todo se centran en lo que te digan estos dos factores. Entonces, de ahí, ves que es lo que ha podido pasar y lo que le ha predispuesto un poco a cometer el crimen, ¿sabes? Vale. Es lo que se estudia ahora. Había como una evolución. Vale. Entonces, dices que la teoría... Vale. Entonces, la teoría antigua era básicamente que buscaban factores como fisiológicos, ¿no? Sí. Para justificar un crimen. O un delito. Y ahora lo que se estudia más son factores que rodean a la persona o la vida o la experiencia de la persona, ¿no? Es que tiene mucho más sentido eso. Sí, totalmente. Bueno, más que nada yo creo que es porque si la teoría anterior, digamos, se hubiese seguido, pues es lo que acabaríamos juzgando a las personas por tener la frente en falta. O no, no etiquetarías ya como un delincuente por tener lo que es. Exacto. La teoría de ahora es más... Sí, sí, sí. Más humana, creo yo. Entonces, no sé si tenéis más preguntas para Meri y si las tenéis, pues por favor, pues comentar cualquier cosa. Que yo después se lo paso a Meri y si hace falta, pues Meri me envía la respuesta o os la respondo. Entonces, dejo en la descripción el Instagram de Meri. Si tenéis alguna duda como más técnica sobre el grado y tal, pues se las podéis mandar a ella por privado. Y nada, muchísimas gracias, Meri, por haberme dado el placer de entrevistarte y hacer pues que más gente sepa tu trayectoria, ¿no? Y quizás acaban haciendo lo mismo que tú. Y pues nada, espero que si os ha gustado, por favor, compartir este vídeo con personas que también puedan acabar pues haciendo este grado o yendo a esta universidad y darle like, comentarme mucho y nos despedimos. Adiós. 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 Adiós.